A propósito del tema, el ministro del Interior, Oscar Valdés, se reunió con alcaldes de Lima para desarrollar estrategias y frenar la delincuencia. En tal sentido anunció que se reforzará el sistema de inteligencia policial y se trabajará de manera coordinada con los serenazgos. Frente a los casos de delincuencia y crímenes en Lima, el Ministerio del Interior plantea estrategias a trabajar junto a los alcaldes municipales. En estos momentos estamos reestructurando, estamos haciendo una penginería en el Ministerio Interior y vamos a unificarnos a palazos de inteligencia, no solamente para la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, sino también para el texto de seguridad ciudadana. Asimismo, el ministro indicó que Lima se dividirá en dos partes, norte y sur, a fin de vigilar y patrullar adecuadamente la ciudad. La policía vigilará de forma integrada con los serenazgos. Aquí en el Ministerio del Interior hay mucho dinero, pero no se ha gastado, porque cada vez que se quería gastar algo, los proveedores salían a denunciar a los medios que había malo manejo y se quedaban truncas. Un total de 141 millones de nuevos soles serán destinados para implementar y mejorar las comisarías. Asimismo, se abastecerá de armamentos, equipos antimotines y vehículos para patrullar las calles de Lima. Valdés también señala que estas políticas en seguridad ciudadana se implementarán en otras provincias. De igual forma, la lucha contra el narcotráfico no cesará. Nosotros vamos a tener que tener una tarea muy ardua, inicialmente en seguridad ciudadana, pero ya estamos trabajando el tema también que se ocupa a ustedes, que es el tema del narcotráfico, el tema de los organizados, y en algunos momentos también tenemos que ir a la grave porque esa herida no puede estar sangrando en mucho tiempo. Los miembros de la Policía Nacional también serán capacitados, a fin de que su trabajo sea efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!